En 1966 las hermanas de Cristo Rey adquirieron este inmueble donde funcionó por muchos años la Escuela Normal Superior Cristo Rey en Barranca Bermeja. Aquí estudiantes de diferentes sectores del puerto petrolero recibían su formación en primaria y secundaria hasta que en 1994 este inmueble dejó de funcionar toda vez que fueron reubicados esta institución. Aquí permanece ese predio en total abandono, sin ventanas, las paredes totalmente sucias pero lleno también de monte. Solamente quienes acompañan esta infraestructura es precisamente Las Palomas. Hablamos con la comunidad de Barranca Bermeja que transita por esa zona y eso fue lo que manifestaron a Noticias Telepetróleo. Me parece muy mal que eso esté tan abandonado, sinceramente, porque yo veo que han habido proyectos y proyectos aquí en Barranca y no, yo llevo aquí 10 años acá, en este parqueadero. Y siempre dicen lo mismo, que van a hacer proyectos con la estructura allá donde queda el colegio anormal y esta es la hora y nada. Sí, entonces me parece algo injusto con el pueblo de Barranca, con la gente. No más todo, mire todos los gabineridos que se hacen ahí, todos los indigentes que se hacen ahí, todo eso me parece mal gusto. Aquí enfrente de la alcaldía que pase todo eso, a veces roban a la gente ahí, meten vicio ahí, todo eso, pues me parece muy mal. Con ese espacio se puede arreglar por medio de la alcaldía, que hubiera algún modo, algún convenio con el mismo alcalde para que arregle todo esto. Porque sobre todo de noche se ve muy inmundo. Y es que aparte de ese predio que fue declarado Patrimonio Histórico, Cultural e Inmaterial de Barranca Bermeja, hay otros también que se encuentran en total abandono, caso particular donde funcionó por muchos años el Instituto Universitario de la Paz y donde existió la primera iglesia de Barranca Bermeja, San Luis Beltrán, ubicada en el Parque Santander. A ver, esos predios como tal siguen así como está ese sector, abandonado, lleno de maleza, palomas, basura y bueno, hasta en horas de la noche al parecer personas en condición de habitante de calle permanecen a las afueras de este predio. La comunidad lo que aún está esperando es que se pueda cumplir lo que en el 2008 manifestó el ingeniero Carlos Contreras, en su momento como alcalde de Barranca Bermeja, para que ese edificio funcionara como el Consejo Distrital del Puerto Petrolero. A la fecha, ese proyecto quedó en veremos. Es preocupante, de verdad preocupante porque, ustedes lo han dicho, es un patrimonio histórico que debería estar al menos recuperado. Es más, se podría tratar de tener como una especie de museo, por decirlo así, para que la gente fuera, viera muchas cosas de aquellos años de Barranca Bermeja, pero de verdad es triste que ninguna administración se ha preocupado por recuperarlas. Y es hora, yo creo que es hora. Lo que es esta, la antigua normal, donde era funcionar el antiguo Palacio de Justicia, la Iglesia de San Luis Beltrán, por citar algunos de los sitios o puntos históricos y patrimonios de Barranca Bermeja. Muy preocupante y ojalá se puedan recuperar muy pronto. Primero, algo muy sencillo, que ojalá, pues yo diciéndolo acá, pues en mi lenguaje, de manera como muy atrevida, pero con mucho amor a la ciudad, que ojalá el Consejo hiciera una sesión para al menos una jornada de limpieza y aseo a estos sitios, estructuras, y luego empezar otra sesión, si es posible, para una recuperación de todo lo que tiene que ver estos puntos históricos de Barranca Bermeja. Pues la verdad me parece inaceptable por parte de la Secretaría del Municipio que dejaran abandonar todos estos sitios que son emblemáticos para Barranca Bermeja. Y pues hacerle un llamado a las entidades encargadas sobre estos sitios que pues hagan su labor como debe ser y tratar de recuperar todos estos sitios. La pregunta que queda para la comunidad de Barranca Bermeja es la siguiente, ¿qué va a pasar con esas infraestructuras que se encuentran en total abandono? Si son declarados patrimonios históricos del puerto petrolero, ¿por qué no se le ha hecho una reestructuración a esos espacios y que permitan funcionar ya sean escuelas de formación musical, artísticas, educativas o más bien que haya un centro cultural del Magdalena Medio? Es la interrogante que queda por parte de los ciudadanos. Estaremos atentos para conocer qué proyectos tiene la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja para recuperar ese patrimonio histórico del puerto petrolero. Informe de Ramón Elías Urán, con la Cámara de Víctor Noriega, para Noticias Telepetróleo. De Petróleo.